Tengo recuerdos, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos, que lo sé yo Smoking if you got it cause it's going down, todo lo que quiero eres tú I never get to heaven cause I don't know how, quédate, brinde más Por todo lo que eres tú, oh, todo lo que quieres tú, oh, dime Todo lo que eres tú, oh, todo lo que me das tú, lo que tienes tú Oh, 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 baby lost on you Oh, 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 baby lost on you ¿Cómo regresar a aquellos tiempos? Sé que no es fácil, yo lo entiendo de verdad No quiero rechazos, quiero brazos, sé que es lo que siento, yo lo hago de verdad Déjate llevar Smoking if you got it cause it's going down, todo lo que quiero eres tú I never get to heaven cause I don't know how, quédate, brinde más Por todo lo que tienes tú, oh, oh, todo lo que eres tú, oh, oh, dime Todo lo que quieres tú, oh, oh, todo lo que me das tú, lo que tienes tú Oh, 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 baby lost on you Baby, lost on you Eso Noches que vivimos, it's a lost on you, lost on you Las noches que viví contigo, mi cielo, deja vivirla, deja sentirla Noches que vivimos, it's a lost on you, lost on you Déjate vivir, déjate sentir, deja que el tiempo se ampliara de ti Noches que vivimos, it's a lost on you, lost on you Quédate junto a mí, quédate Noches que vivimos, it's a lost on you Quédate, brindemos por todo lo que tienes tú Oh oh, todo lo que eras tú Oh oh, dime todo lo que eras tú Oh oh, todo lo que me das tú Lo que tienes tú Noches, las noches y las noches. Gacha, gacha seris Gacha, gacha seris Love's for you